Desde la de mi, me dejo de tu amor Por tanto te doy, solo pienso en ti Con tu corazón, me dejarás de ir Tiempo, me dejaré sufrir Siento la fiebre, tu niña adoré Tu nena mujer, tu primo cantar Suavecito Pero que se sienta con sentimiento En el chapa 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 Ay, 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 ay Ay, el amor Por mi llego Por mi llego Por mi llego Con tu mirada Me enamoró Me enamoró Me enamoró Me enamoró Suena, saludos a los que en el chapa Venga, suena Eh, 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 eh Ahí que estamos Hoy fue un segundo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!